La poesía es como un no sé, que es presencia, que es memoria también, puede ser una columna de humo en el corazón, por ejemplo, una casa debajo del agua. Hay veces que viene a partir de un dolor, pero ese dolor al escribirlo, al pensarlo también causa, hay placer. Igual hay placeres, uno piensa en un momento de placer y se puede representar como poesía y a veces el propio hecho de la escritura puede ser dolor también. Al mismo tiempo es una de las vías que tengo para comunicarme, para comunicar lo que siento. Tengo la necesidad de que la poesía, mi poesía llegue a otros. O sea, quiero que los otros sepan de mí, qué hay en mí, qué es lo que siento. El tren no parte, helándonos a la intemperie permanecemos, frágiles raíces, lo que dura el olvido. Habrá que agotar las vías del consenso, en un segundo elegir, único respiro entre fantasma y desolación. El tiempo naufraga en dilaciones, trazamos un punto entre rectas que se cortan. ¿Quién no es muy joven para morir entre rieles? ¿Quién vive en paz con sus recuerdos? No seas princesa, confirman los ancianos, aunque se aguarden alta torre. Cada día emprendes un curso interminable de alpinismo. No tengo soas, quiero partir. Aún no sabemos, no creemos que solo haya un tren hacia la puerta de Dios. ¡Gracias!